¿Quién es? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Hermano? ¿Tía? ¿Sobrino? ¿Quién será? Como ven aquí. Invéntate una historia que enamore al cliente. ¡Hola familia! Como saben, estamos... ¿Cómo que habla familia? Habla bien señora. Hola familia, buenas noches. Hablé así porque tenemos que hablar bajito, estamos trabajando tarde a la noche, haciendo este video. Estamos de la mañana. Que los angelitos duermen, así que bueno, el topic de hoy es, ¿de qué se trata Milko? Para listarlos para el 2000... el holiday, perdón. Holiday 2020. Es un bien importante 2020. Así que bueno, como ya nos conocen, Ana y Milko, nos dedicamos pues a las ventas online y por ende pues hablamos en este canal acerca de experiencias, ideas y cosas que tal vez nos ayuden pues a elevar nuestra autoestima. Ya que la autoestima tiene que ver mucho con las ventas y digo esto porque el video de emprender es tan grande y nosotros ya, ya pasamos ese nivel. Así que el día de hoy vamos a hablar del topic que decía mi esposo. Claro, llena la billetera. Llena la billetera, así que bueno, a emprender, a emprender y vayan, vayan a ver mientras tanto un lapicito, un cuaderno y ¿por qué digo esto? Porque muchas veces nos llenamos de tanta teoría en la cabeza, decimos, ok, está bien, está bien, voy a aprender, estoy aprendiendo. Cuando llega el momento de hacer tal cosa o ponerlo en práctica, no nos acordamos. Entonces, lo que nosotros aplicamos es escribir todo, ¿verdad Milko? Ya, a mí lo, ya, yo lo escribo todo y esto va a ser básico. Nada más tres cositas para recordar lo que es bien importante, escuchado, hablado con gente y le está diciendo que, ¿cómo se llama? Que get ready, que esté listo, que este Navidad o este holiday season, si sea el día del pavo, Black Friday o todas estas cosas, que va a ser very busy online. De por cierto, ya está busy. No, ya está busy. Ya, ya empezamos ya. Yo no lo sé, pero yo no me paro en fila. Ya hay fila ya. No, 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 no va a mí, no va a mí. Continúa el pozo. So, como hablamos y con un grupo que estaba hablando el otro día, ¿qué dicen ellos? El número uno es que este año dicen que online va a estar súper, súper busy. ¿Por qué? Lo que está pasando ahora. Especialmente, yo digo, la gente de los 30, 40 años que tiene más conocimiento online, que sabe cómo trabaja el rey, cómo trabajar todas las aplicaciones, van a comprar más. Yo digo más, las gente mayores que no están conectados a este mundo de comprando cosas, ¿por qué van a las tiendas? Sí, eso yo creo que sí. No, yo creo que por esa misma razón van a estar activadas las ventas online por lo que está pasando. La gente quiere su producto rápido, no quiere hacer fila, quiere estar cómodo en su casa, guardados, de alguna manera protegiéndose de esto que está pasando. Entonces, por ende, es que yo personalmente, y muchas personas también lo creen así, que va a haber muchas ventas online. O lo mismo. Bastante, sí, pero digo, los jóvenes jóvenes, sí, 18. Los jóvenes, sí. Los que están en 30, 40, ya conocen, ya conocen ya el mercado, cómo se trabaja. Tienen más experiencia. La gente mayor, es que estoy ahí confundido, o sea, peligroso, si, no, ir a comprar, yo digo, o sea, porque está pasando ahorita y está subiendo, no sé si eso va a traer miedo, va a forzarse a comprar online, pero hablando con gente que yo conozco y amigos, me dicen que ellos dicen que van a romper récord de ventas online, muchas plataformas, tú sabes que el número uno es Amazon y otras plataformas, pero ese es el número uno, es que te están preparando ellos y comenzando con Black Friday, que va a ser mucho online, lo especial es no ir a la tienda, porque tienen miedo de que mucha gente va a venir y va a haber problema, y eso lo vimos este fin de semana con Ana y la familia, que había fila afuera, que eso era cuando comenzó y yo me asusté. Y por esa, y disculpa que te interrumpa, es por esa razón que las ofertas ya las adelantan, porque anteriormente Black Friday era dos días antes, ¿verdad? Algo así. Ahora las adelantan, o sea, las ofertas han empezado ya desde octubre, desde antes. Claro, claro, pero online, ya está ya, en Walmart ya está la página, en Best Buy ya está, Target yo creo que ya está, Amazon, todavía no creo que usé Amazon. Ok, so, el número dos, este es para la gente que está vendiendo online, como nosotros y la familia, es que tiene que poner, ¿cómo era que tú me dijiste que tiene que ponerle, ¿cómo es la palabra? Una historia, una historia en la descripción. Dándole valor al producto que vendas. Uno está vendiendo. Mucha gente me está diciendo que si vas a vender un ejemplo, una camiseta, ¿para quién es? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Hermano? ¿Tía? ¿Sobrino? ¿Quién será? O sea, como ven aquí. Invéntate una historia que enamore al cliente. Un ejemplo, una camiseta de golf, un ejemplo. Tú te pones, nice gift for father. Claro. O sea, en la descripción. O la parte de arriba, si tienes espacio, voy a ponerla arriba, en la main parte de arriba. So, tiene que tener algo bueno para tu hija. O nice for my sister. O dad loves golf. O dad likes baseball. O my son likes good for kids. O tu mamá se verá beautiful con este vestido. O sea, le estás dando de alguna manera. Estás escribiendo una historia sobre el producto, pero lo más importante, le estás dando valor al comprador. Claro. Y es una cosa que es bien importante. Yo creo que dice que... En el marketing. En el marketing. Y en la descripción, tiene que sumar. Yo creo que Ana va a comenzar a hacerlo. Yo lo hago. Yo tengo que poner ahí, you know, nice zapatos para boys. Beautiful. Nice color. Pero al llegar a quién está vendiendo ese producto. ¿A quién? ¿Es un niño, una niña, mamá, papá, abuela, sobrino, primo? ¿Este es un bonito para regalar a alguien? ¿Puedo darse un ejemplo? Sí, sí. Que me funcionó. Ok. Yo anteriormente vendí... Siempre más vendo en Facebook. Es mi fuerte. Entonces, yo siempre escribo las historias. Y una de las cosas que me funcionó en un producto, que era un libro de juegos naturales. En ese tiempo recién estábamos pensando esto de la pandemia. Y una de las historias que yo apliqué fue dándole precisamente por qué la persona debería comprar el libro. ¿Qué puse? Que es muy importante estar tomando nuestras vitaminas, tomar jugos naturales, comer cosas saludables, porque de alguna manera pues tenemos que estar con nuestro sistema inmunológico reforzado. Entonces, este libro es ideal para precisamente alimentarnos bien y contrarrestar de alguna manera este virus, porque a veces te puede dar el virus, pero si tú estás inmunológicamente fuerte, pues de alguna manera no te va a afectar tanto o no te va a afectar, va a ser leve. Entonces, ¿qué pasó? El mismo día que yo posteé el libro, que por cierto Reynar me lo compró, ese mismo día, pues Reynar me hizo la compra. Entonces, ¿tú escribiste una historia atrás de ese libro? Atrás de ese libro. O sea, no tanto enfocarse en querer vender ese libro o esa camisa, sino ¿a quién le va a servir? Exactamente. ¿Qué le quieres demostrar con eso? ¿O en qué le va a ayudar a la persona? Ese es el punto que hablé con el grupo, que es bien importante, especialmente en este momento, o cuando sea Valentine's, o de el padre, o de la madre, cualquier producto que tú tienes en tu closet, que cree que es para esa persona, o si es para una mujer, pon la descripción, no duele, pon tres, cuatro palabras, que le dé un pujo para que la persona compre ese producto, que es bien importante, no solamente como yo le pongo, nice color, you know, or new condition, no animal, no smoke in a house, no, te ponen nice dress for wife, or nice dress for woman, or young woman, sí, hay muchas cosas que se puede... Claro, eso es que hablamos la vez anterior en un video, de que, ¿por qué las grandes marcas como Coca-Cola, Pepsi, ellos se basan más en hacer estas clases de historias? Sí, porque son historias que venden, que de alguna manera, pues van a tener cautivado al público, entonces, ya saben, aplicar historias en sus productos, pero siempre dándole ese valor, a la persona que está viendo ese producto. Y se puede cambiar, cada vez que viene una diferente holiday, o si tú crees que se puede usar por una niña mayor, una señora mayor, o se puede venir una joven, hay diferentes formas, se lo puede cambiar un poquito, con un poquito más experiencia, más paciencia, y tener más conocimiento de esa blusa, porque puede ser que esa tienda la vende solamente para la gente, o una mujer que está en sus, no, sus 30's, no es tanto para señoras de 40's, 50's, todo depende, pero siempre hay una historia, atrás de un producto, y haciendo, estamos hablando con Ana, de descripción, creo que es una parte, que te puede, ayudar, ayudar a vender esa venta, que necesitamos, que queremos, y prender, y uno después, como dice el amigo mío, que se acostumbra, a hacerlo cada vez, que vas a hacer una, una cosa que vas a vender, que es, por ejemplo, yo veo mucho en Instagram, veo mucho en TikTok, que hay personas que venden, y no desde ahora, desde tiempo, personas que a lo mejor, estudian marketing, o alguien les aconsejó, que modelan la ropa, la bailan, le dicen, mire, tú puedes conseguir esta blusa de mi closet, en oferta, y la lucen, entonces, es una manera, como de marketing, que funciona, porque cuando vamos al mall, pues, ¿a dónde vemos la ropa? En los maniquí, entonces, es una idea de marketing, de marketing, perdón, que tal vez nos va a ayudar muchísimo, haciendo, ya sea historias de video, o escritas, de alguna forma, puede funcionar, claro, sobre eso, aprendí algo nuevo, a mí ya la sabía, pero yo estaba comentando, y el número 3, que es súper importante, que todos estamos hablando, que puede ser que se trase, puede ser que llegue rápido, puede ser que se pierde, que es, mandar los productos, más pronto posible, si puedes mandar el producto, el siguiente día, si te lo compras a las 4 de la tarde, y el correo cierra a las 7, haga todo lo posible, de llevarlo al correo, al paquete, en cualquier plataforma, hablando con el grupo, dice que, puede ser que, va a haber delay, puede haber mucha gente, comprando por online, y un buen ejemplo, es con la votación, que dice que se va a atrasar, puede ser, o cualquier producto, que vas a mandar por correo, tiene la posibilidad, que se va a atrasar, porque, hay mucha gente, está comprando, y no solo, solamente nosotros, son compañías grandes, también, vendiendo, también hay tech, el correo, puede estar muy saturado, y la cosa número uno, es ser el cliente feliz, que recibe su producto, cuando necesita, claro, va a haber gente, que va a decir, ordenan el 20, y quiere que llegue el 25, no sé si compra Express Mail, pero eso va a ser imposible, y ser honesto, si está muy cerca al día, del navidad, o el día 24, o el día 24, y tú crees que no va a llegar, y compran Priority Mail, sea honesto, dile, lo voy a mandar mañana, o el día, pero no te puedo garantizar, que va a llegar, el día que tú quieres, o en dos días, o como está el correo, y uno va a saber eso, cuando manda el paquete, el día, el primero de diciembre, no llega hasta el día 10, 8, 7, algo, o sea, como cualquier navidad, y también tenemos que aplicar, algo que te estás olvidando, que es que nosotros, mayormente dejamos los paquetes, en el lobby, claro, creo que no lo vamos a hacer, por qué razón, porque si lo dejamos en el lobby, no nos van a dar el recibito, ¿verdad? Entonces, eso nos puede ayudar, a ahorrarnos problemas, ¿por qué le digo esto? Porque muchas veces, nos ha pasado, que en Posh, por un ejemplo, nos sale, mandamos, y se demora, se demora hasta 8 días, algunas veces, ¿no? Que nos ha pasado. 6 días, 6 días, hasta las 4, si vas después de las 4, se traza. Sí, entonces, de alguna manera, pues ya tenemos como ese número, que le podemos dar de repente, a la persona, si no le sale, ya tenemos como una prueba, de que sí enviamos ese paquete, así que lo que vamos a hacer nosotros, que ya lo estamos implementando, es ir al correo. Mira, es muy importante, y saber a qué hora salen los, digo, los otros camiones, porque nosotros, antes de las 12, 11 y 40, creo que es, ya se salía, para el centro grande, de donde está el correo, y hasta ahí, hasta las 6 de la tarde, es el otro camión, que va al centro de correo, así que repite los 3 pasos, el primero, el primero, es que este año, dice que va a ser el 2020, va a ser, grande, 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 de grandes ventas, ventas, muchas ventas, muchas ventas, mucho comprando online, número 2, que, descripción, la descripción, como pueden ver, es muy importante, muy, muy importante, a quien se ve bonito, ese traje, a quien se ve bonito, ese patalón, esa blusa, esa chompa, a quien, a quien, a quien, es el número, número 2, y número 3, por favor, coge una orden, trata de mandar lo más pronto posible, el correo, no sabe que va a pasar, si va a atrasar, pero como dicen, si van a comprar mucho online, va a haber mucho tráfico, en el correo, y puede ser que no llegue el paquete a tiempo, todos queremos llegar el paquete antes del tiempo, de navidad, pero, esos son los tres tips, más importantes para nosotros, especialmente la comunidad, que yo estoy hablando, de, buy online, online, muchas gracias, por haber visto este video, si te ayudó, este video, en algo, por favor, regálenos, que Milko, ese super, like, like, comenta, y ya sabe, si, si quieres esa caja misteriosa, como puedes ver aquí, pues, tienes que seguir estos tres pasos, suscribirte al canal, darle follow, Ana y Milko Instagram, y seguirnos por Facebook, estamos como, Postman Español y más, así que, nos despedimos familia, que Dios les bendiga, que sigan los éxitos, las ventas, y lo más importante, manténganse seguras, y, positivos, claro, y no se olvide, share, 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 y toca la campana, para que sepa cuando estamos ya, en vivo, exactamente, bye, chao, y, 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 y.